Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú no ves conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida, todo mi tesoro Por eso regreso, borracho de angustias Lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto y tú no estás conmigo Y solo está la almohada Si te lo digas Bueno Poli, Poli Por eso te miro, callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si ahora estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las se ve el viento Por eso regreso, borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto y tú no estás conmigo Y solo está la almohada Solo está mi almohada y busco Solo está mi almohada, solo está mi almohada Solo está mi almohada, solo está mi almohada Oye negra, solo está mi almohada En Chapa y Corazón Vamos a bailar, vamos a vacilar Corazón, vino Chiqui, y vino a tocar Corazón, vino Cari, a bailar Corazón, vino con Jochi, a disfrutar Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Si que lo dije Arruti Sánchez Ay, Johanna Gimbelete Sayuda Luis, la uva Johnny, Johnny Bueno, Ángelo A bailar, Ángelo A bailar Mi uva en calice, mi bajo y mi piano, mi hijo Sol está tu hermosa, te gustó Sol está mi hermosa Ay, no te cuentes, mami Sol está mi hermosa Sol está mi hermosa ¿En dónde? Sol está mi hermosa Oye, negra Sol está mi hermosa Ay, corazón Vamos a bailar Corazón Vamos a vacilar Corazón Vino Chiqui Corazón Vino a tocar Corazón Pal Mamey Corazón Vino a tocar Corazón Club gallístico Corazón El Mamey Corazón Toda la explosión de Chiqui Corazón Para todos ustedes Corazón Honor para nosotros Corazón 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 Río Berto Filar Aray Cabrera Eso es lo que pasa, Manuel Eso es Alonso Se va a acabar, Rosy Se va a acabar Destruyelo Ahí Yeah